Hasta que tuvo de qué declarar, pues, ¿no? No tuvo de otra. Vamos, por favor, a ver lo que dijo el alcalde de Santiago, el magíster Sotomayor Apasa. Adelante. Fue Franklin Sotomayor, quien con su santa paciencia acompañaba al gobernador regional porque no le quedó de otra para evadir a la prensa cusqueña que lo esperaba con entereza. El soberbio burgo maestre en todo momento se rehusó a atendernos pese a nuestros buenos modales. Señor alcalde. Señor alcalde. Tras un nuevo intento, el escurridizo alcalde del distrito de Santiago, Franklin Sotomayor, no tuvo más remedio que referirse a la colocación de las efigies religiosas como las estatuas de la Virgen de Belén y Carmen. Señaló que obedece a una petición de la iglesia y de parte de la hermandad de la Virgen de Belén, así como el tema religioso es importante en su gestión. Sí, existe la hermandad también de la Virgen de Belén, particularmente nosotros creemos para toda actividad, es importante el tema del compromiso con la fe, con Dios, pedir siempre su bendición de él, los que creemos, y desde ahí pues nosotros también en lo que podemos apoyamos para que podamos cultivar, fortalecer el tema de la fe católica en nuestra jurisdicción. El escurridizo burgo maestre señaló que a sus oídos no llegó ninguna crítica, menos denuncias sobre la instalación de las estatuas, sin embargo señaló de existir críticas, está dispuesto a escuchar. Nosotros tenemos los rimanacos y santiaguinos desde las 4 de la mañana todos los días martes, particularmente no hemos recibido ninguna denuncia, ninguna crítica, en cuanto se refiere a los rimanacos y santiaguinos de los días martes a las 4 de la mañana, seguramente en los próximos días vendrán, y desde ahí también podamos absorber, podamos coordinar, y sí hay que corregir algunos temas, estamos ya nos a corregir, somos mortales, somos de carne y hueso, podemos cometer errores. En tanto, la regidora del Consejo Distrital de Santiago, Nancy Birka, refirió a las obras faraónicas de la actual gestión como necesidades secundarias, no obstante existen otros problemas más primordiales a resolver en el distrito, como es la ejecución de obras, asimismo cuestionó la forma inconsulta de esta medida, no obstante Sotomayor no preguntó al Pleno del Consejo Municipal para avalar técnicamente la instalación de las esculturas religiosas. Ustedes han visto, ¿no? No quería declarar para Incavisión, él estaba detrás de Edwin Licona, no, no, que el gobernador regional, tengo que ir con el gobernador regional, entonces en ese plan estaba, no quería hablar para Incavisión hasta que lo hizo. Bueno, él aduce que no ha escuchado críticas, no ha escuchado hasta el momento, o sea, es una sorpresa, es una sorpresa, él recién se acaba de enterar. Pues no hay nada más falso, porque eso es lo único que diría de él, o sea, si eso fuera verdad, señor Franklin Sotomayor, si en realidad usted no ha escuchado ninguna crítica, es que está fuera de este mundo. O sea, usted no ve televisión, usted no escucha radio, usted no entra a las redes sociales, o sea, usted está totalmente desconectado de la realidad. O sea, digamos, es un ingenuo llevando las riendas de un municipio. No tiene asesores, no tiene oficinas de relaciones públicas, no tiene nada de nada. Por eso digo, no es verdad, porque yo sí creo que usted tiene asesores, creo que tiene oficinas de relaciones públicas, que además trabajan pues intensamente para salvarle, ¿no?, la imagen. O sea, de hecho, usted para, pues, muy pendiente de los medios de comunicación. De hecho, de eso estoy segurísimo. Pero, claro, cuando no hay argumentos, cuando no tienes recursos para defender lo que haces, ¿no?, porque una autoridad debe defender lo que hace con decisión, y eso lo debe irradiar. No, que tienes convicción, eso lo tienes que irradiar. Pero no, si estás con idas y vueltas, que no quieres, que sí, que no, que cuando te corres, y eso, bueno, dice otra cosa, ¿no? Entonces ahí lo único que te queda decir es que no has escuchado las críticas. Bueno, en fin. Pero, ¿qué pasa en Santiago, señor Frank Pinzoto Mayor? Y ojalá esto, ojalá alguien le cuente, ¿no? Ojalá, como él no mira medios de comunicación, no, de tele, no escucha radio, nada de nada. Entonces, ojalá le pasen la voz. Fíjense, el programa del vaso de leche, con su amigo Rubén Molero, que tiene como gerente ahí, ¿no?, como funcionario, como hombre de confianza, no está caminando bien. O sea, usted está poniendo vírgenes y el vaso de leche se ha estancado. Pero, ¿eso es posible? No. Vean ustedes y escuchen las declaraciones de Rubén Molero, funcionario de la Municipalidad Distrital de Santiago, que confirma que hace seis meses no hay, digamos, ganadores en la licitación del vaso de leche por temas administrativos. Adelante. El desarrollo social del Distrito de Santiago, Rubén Molero, muy suelto de huesos, confirmó ayer que existe un retraso en la entrega del vaso de leche a los beneficiarios de un lapso de seis meses debido a trámites administrativos. Por supuesto que sí, la actualización de la base de datos en relación a los beneficiarios se realiza semestralmente. Uno en el mes de enero, ¿no?, para el primer semestre, y otro en el mes de junio. Nosotros ya hemos empezado con la segunda etapa para el año 2016 y ya hemos trabajado con la primera data, que es el primer semestre que hemos trabajado durante el 2016, de enero a junio. ¿Cuántos beneficiarios hay en el proceso de Rubén Molero en el año 2016? En el primer semestre hemos tenido un promedio de 3.200 beneficiarios, de los cuales se han conformado 99 comités en toda la jurisdicción y el territorio del Distrito de Santiago. El funcionario afirmó que una vez logrados los productos, estos serán distribuidos de acuerdo al calendario de entregas. Sin embargo, no quiso pronunciarse respecto a los efectos que ocasionará la ausencia temporal del programa social en los niños que presentan desnutrición y anemia en el distrito más populoso de la provincia de Cusco. Lo que pasa es que son temas netamente administrativos y de adquisición. Ya estamos, ya hemos dado la buena pro y seguramente una semana o dos semanas más estamos ya poniéndonos en orden en relación a la distribución en todos los comités del Distrito de Santiago. ¿Cuántos meses se debe? Nosotros hemos tenido ya dos entregas en este año, de los remanentes del 2015. Del 2016 estamos todavía a la espera de que nos puedan transferir los productos. Ya tenemos un ganador en el tema de la leche, ¿no? Sin embargo, en el tema de las harinas ha habido una competencia entre las empresas, pero ya estamos a una o dos semanas de poder hacer el requerimiento correspondiente y poder planificar. Hemos subsanado en relación a productos que se han quedado rezagados en el 2015, ¿no? Cosa que no ha pasado en anteriores gestiones, ¿no? Porque se hacía bolsones y después de tres o cuatro años se hacía la distribución. En este caso lo que hemos hecho es agarrar todos los sobrantes en el 2015 y hemos distribuido a todos los comités de igual manera en la misma cantidad. Sobrantes y remanentes, las obras del 2015 se han repartido el 2016. Por eso Rubén Molero está tan tranquilo. O sea, no ha habido desabastecimiento, ¿no? Eso es lo que está explicando Rubén Molero. Y claro, seis meses a ustedes les parece poco para poder adjudicar la leche, las harinas, esos que se otorgan en el programa municipal. Bueno, seis meses es demasiado, ¿ah? Y claro, Rubén Molero explica, no, problemas administrativos. ¿Y para qué estás, Rubén Molero, ahí? ¿No es para solucionar esos problemitas administrativos que dicen que en dos semanas ya posiblemente todo esté finiquitado? Eso parece mucho y habla muy mal de tu capacidad, Rubén Molero. Muy mal, ¿no? Muy mal. Seis meses es demasiado tiempo para estar en esta especie de zozobra con un programa social como es el vaso de leche que va dirigido, pues, a los más necesitados, a los pobres del distrito de Santiago. A ellos va dirigido y a ellos no se les puede fallar. Eso no es justo, eso no está bien. Como gestión debieran hacer un mea culpa, creo, en ese sentido. Y claro, o sea, por un lado, Rubén Molero está ahí con sus problemas administrativos en el vaso de leche durante seis meses y por el otro lado, Franklin Sotomayor se está poniendo virgencitas. Esa es la gestión del municipio de Santiago. Una vergüenza, ¿no? Bien, nos vamos a una...